Buenas tardes, quería destacar antes de empezar que aunque en este encuentro, en todos los encuentros que han habido, se han presentado muchos escritores con diversos premios. ¿Quieres darle la vuelta al cable para eso? Gracias. Con diversos premios, creo que es la primera vez, al menos que alguien de los que lleva la crónica de los encuentros de Cónica, que alguien ganador de un Oscar se presenta en este encuentro de escritores. Entonces, por un lado, quería dar las gracias a Eduardo por su presencia, por su habernos acompañado. No, el agradecido soy yo por su presencia, por la invitación de Conante y por tu compañía. Sí, bueno, también darte las gracias que siendo un ganador de Oscar no hayas venido vestido con un smoking y después, por acompañar a dos modelos de Victoria's Secret. Es que venía de smoking, pero cuando te vi tan informal, salí rápidamente. No, me al menos vale. Quería dejar a los modelos ahí afuera también. También, sí, 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 me tengo la limusina, esperá. Quería tocar contigo el tema de la relación entre cine y literatura, porque es un asunto un poquito delicado. Suena así como que una distensión, que tú seas autor de la novela y no un cineasta que pida permiso de que te adapte tu novela a cine. Toda la distensión que aparte te pide que tú seas quien adaptes. Pero sin embargo, normalmente, no se veían otros casos, ya un poquito platicamos ayer, porque es un proceso doloroso que el director de la película te pida, que me pides, que cambies, que ajustes, que adaptes a tu criatura, a tu creación. ¿Cómo fue tu proceso, especialmente en el libro? Digo, la película está en el secreto de tus ojos. La verdad que es cierto que, o a mí me pasa al menos, y creo que a muchos nos pasa, que alguien se acerque... Digo, cuando cualquier lector se acerca interesado en uno de los otros libros, es algo brato, me parece. Si encima es un director de cine, que encima prestigioso, como en el caso de Campana, en el que diga, uy, tu libro me dispara cosas y quiero hacer una película, naturalmente también es algo muy grato. Ahora, ahí creo que está la gran decisión que uno tiene que tomar como autor. Hay dos decisiones. La primera es, bueno, autorizo a que se haga una película con mi libro. Y la segunda decisión es, ¿me involucro o no me involucro? Creo que, en general, los que venimos del mundo de los libros, no tendemos a involucrarnos en la escritura del guión. Porque, precisamente, como vos decías, hay un sinnúmero de problemas desde el minuto uno del asunto. Que tiene que ver con el director de la película, que, en general, en Latinoamérica, es el director el que promueve. Digamos, no son unos productores de Hollywood que se interesaron en la novela. En América Latina suele ser un director el que hace como locomotora del asunto. Pero el director es un lector. Ya no somos nosotros. Digo, cualquiera de los que estamos acá, hay muchos escritores. Sabemos que nuestros libros son leídos. Una cosa es saber que son leídos. Y otra cosa es que ese lector se disponga a generar un nuevo artefacto a partir de nuestro libro. Necesariamente va a ser distinto. Ya no estoy hablando, fijate, Jaime, de que va a haber que sintetizar, que hay cosas que en el lenguaje literario funcionan, pero en el lenguaje visual no, y tendremos que modificar. Ni siquiera hablo de eso. Hablo de qué le quedó al director barra lector de nuestro libro. Que ya no es nuestro libro. Bueno, insisto, con un lector ya no pasa de una pequeña conversación que podemos tener en un momento. Ahora, este director encima va a generar una especie de monstruo multifacético, como es una película que se va a erguir en nuestro horizonte, y en algún momento podemos sentir, bueno, espera, ¿dónde está mi historia? Oye, de todos modos, en mi caso, reacciono como lector en este sentido. He leído muchos libros cuyas versiones cinematográficas después me han defraudado. Pero no me han defraudado porque no sean exactamente fieles a lo original, porque no hay modo de que sean absoluta y completamente fieles. Pero he sentido, como lector, que había cierta esencia tradicional. Entonces, cuando Campanella me invitó a participar, mi decisión de participar fue sobre todo evitar, o pretender evitar, esa modificación de lo que yo sentía que era la esencia, te diría, más que de la historia, de los personajes. Si querés, después, a medida que avancemos en la charla, avanzamos también en por qué distingo esto de la historia y los personajes. Porque, por ejemplo, incluso el nombre no es el mismo, ¿de la novela, la película? No. ¿Fue decisión de Campanella? Fue decisión, esa es una decisión de los productores. La pregunta de sus ojos, que es el nombre original que el libro tiene, bueno, y que en Argentina conserva, aquí en México el libro se llama El secreto de sus ojos, como un modo de beneficiarse de la fama de la película. El nombre, la pregunta de sus ojos, tiene que ver con la parte romántica, la parte sentimental de la historia. Digamos, si esa historia es al mismo tiempo una historia de crimen, una historia de amor, la cuestión de la pregunta de sus ojos, tiene que ver con la historia de amor. Ahora, cuando los productores, y te estoy diciendo a dos meses del estreno de la película, o sea, faltando muy poco, empiezan a pensar en esta dichosa cuestión de cómo van a comunicar, los que son de comunicación, cómo vamos a comunicar esta película, de qué va esta película. Es una película de crimen, es una película de venganza, es una película de amor, es una película de historia política argentina de los años 70, y era un poco todo eso. Pero sentían que, si a esa diversidad le sumaban esta cosa que es una vez enigmática de la pregunta de sus ojos, temían que los espectadores se confundieran y no fueran, básicamente era el razonamiento del productor. Entonces, lo del secreto de sus ojos les sonó más directamente vinculado con el crimen, la pesquisa, la investigación. Claro, cuando me lo preguntaron a mí, mi hijo mayor se llama Francisco. Es como que vengan y te digan, Francisco es un lindo nombre, pero de ahora en adelante, ¿no querés que lo llamemos Ernesto? No, ¿no querés? Y después los productores te lo dicen con cara de, obviamente, te trajo una mejor, y te trajo un mejor título para tu libro. Y uno, más allá de que no diga el título que elegí es el mejor, y luego probablemente uno termina los libros y se queda dando vueltas y piensa que no. Una cosa es que lo piense uno, no que te lo diga el productor. Pero te dicen, invertimos 3 millones de dólares en esta película, no nos puede ir mal, Eduardo. Bueno, está bien. Cambiar el nombre. Bueno, y tal vez tuvieron razón, no sé, pero así, tal vez se llamaba... Gracias. Gracias.